Existen muchos hackers realmente importantes en la historia, pero ninguno como el que mencionaremos. ¿Quién es el único que afirma que tiene evidencia de vida en otros planetas? Hablemos de Gary McKinnon, reconocido detective británico. Fue acusado de llevar a cabo el ataque cibernético más grande de toda la historia al encontrar archivos clasificados de la NASA y el ejército de Estados Unidos en los 2001 y 2002 que comprobarían la existencia de los OVNIs. En 2001, Gary McKinnon, un ex empleado de Administración de Sistemas, fue acusado de acceder a las redes privadas de 97 computadoras del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo propiedades de la NASA, el ejército, la fuerza aérea y el departamento de defensa y la marina. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue que Gary McKinnon insistió en decir que lo que realmente le motivó a revisar las redes secretas fue su intento para encontrar OVNIs y según sus propias palabras, encontró pruebas de su existencia. El detective Gary McKinnon explicó que quiso comprobar un relato de un ex empleado de la NASA, Donna Hart, quien aseguró que a menudo las imágenes de posibles OVNIs eran eliminadas por la agencia. Cuando Gary McKinnon accedió a las computadoras de la NASA, encontró archivos que lo dejaron perplejo. Cuatro carpetas con los nombres, filtradas, sin filtrar, procesadas y sin procesar. Estaban organizadas en los sistemas del edificio 8 del Centro Espacial Johnson. De miles de fotos, solo se pudo sacar una por la baja conexión de ese entonces. Ante su infiltración en las computadoras de la NASA, Gary McKinnon fue arrestado brevemente en 2002, hasta que el gobierno de Estados Unidos volvió a pedir su captura en 2005. De esta manera, McKinnon fue acusado de cometer daños por más de 700 mil dólares y por haber interferido con información de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 2001. Aunque se pidió su extradición a Estados Unidos para enfrentar una pena de hasta 80 años en 2006, finalmente, en 2012, y tras múltiples apelaciones, la ministra del Interior, Teresa May, señaló que Gary McKinnon tenía síndrome de Asperger, por lo que fue absuelto de sus acusaciones. Actualmente, Gary McKinnon, con 56 años de edad, se encuentra libre. En una entrevista con The Sun en mayo de 2021, reveló que quedó atónito por la cantidad de ovnis en las computadoras de la NASA. Es un hecho que hay objetos que no entendemos, que vuelan por nuestros cielos, como también es un hecho que hay departamentos científicos de inteligencia y militares que estudian estos objetos. McKinnon manifestó también que una de las imágenes que más llamó su atención fue un objeto volador no identificado, en forma de un cigarro. Pero, de sección de sus partidarios, esto no ha compartido ninguna imagen. Una de las incógnitas más grandes radica precisamente en si la existencia de los ovnis es cierta, aunque inundan miles de teorías en las redes sociales por especialistas o aficionados sobre este tema en específico. Nunca se ha llegado a comprobar de manera contundente si los ovnis existen. Hasta la fecha, eso continúa siendo solo un misterio. Sin duda alguna, este es uno de los pocos hackers que nos vuela la cabeza, al hacernos entender que posiblemente no estamos solos y que nuestros cielos vuelan objetos no identificados. Mi nombre es Luis Perdomo. Recuerda que con Artiscode. Conecta, aprende y crea.